Y quiero invitar a toda la comunidad el día 8 de abril, a partir de las 10 horas aproximadamente, en la esplanada del puerto local, vamos a estar recibiendo a la travesía náutica, donde hay muchísimos participantes y bueno, allí va a estar la banda de música municipal, van a estar los bomberos, vamos a tener toda la seguridad y cuidado necesario para esperarlos, donde luego se va a realizar la premiación en el club náutico y tenemos feria, ambos días, artesanal, gastronómica, empresarial, a partir de las 17 horas en el paseo ferroviario y a partir de las 20 horas apertura de escenario, vamos a tener dos escenarios, un escenario que está en el playón municipal y el otro escenario en el sector gastronómico. El escenario del sector gastronómico va a tener su inicio a partir de las 19 horas, el sábado hace la apertura la banda de música municipal y el día domingo, 9 de abril, al mismo horario hace la apertura la banda del regimiento de infantería de Montes. ¿Quiénes van a ser los artistas que van a estar en estos dos días? Bien, les queremos contar que en ambos escenarios los artistas son locales, de sus diferentes estilos y modalidades y en cuanto al escenario del playón municipal, van a estar artistas locales, artistas nacionales, que en este caso tenemos a Cristian Herrera y Matacos, a La Mancha Rolando, a Turf y que realmente esto se pudo lograr, porque por primera vez también tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura de Nación, por supuesto el gobierno de la provincia que siempre nos acompaña, y todo lo que condice a esta interrelación y ese trabajo mancomunado que lo hacemos entre todos y todas. Y por supuesto, no puedo dejar y que siempre está presente el sector privado que siempre está también.